¿Y ha calculado qué pasaría si gana Gustavo Petro en todo caso con Francia Márquez? Sí, claro que sí, claro que sí. Porque es que aquí nadie ha ganado, digamos aquí hay dos punteros y esos punteros son Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, aunque a algunos no les gusta, se ponen bravos, quieren que uno diga que si tiene ocho puntos pasa a la segunda vuelta, quieren que uno diga que si tiene tres puntos en la primera vuelta pasa a la segunda vuelta, pero pues los números están ahí, son una realidad, ¿sí o no? Así es, si gana Gustavo Petro pues nos tocará hacer todo el control necesario para que nos lleve este país al abismo, sin embargo, conociendo los ejemplos que tenemos cercanos, creo que sería un gobierno muy difícil. Los ejemplos los tenemos al lado, Vicky, lo que pasó en Venezuela, lo que ha pasado recientemente en Perú, fíjese usted, cuando ganó Pedro Castillo la revolución de la izquierda y hoy está todo el país volcado en las calles tratando de salir de ese presidente que están absolutamente aburridos. Lo que acaba de pasar en Chile, que lo sacaron los medios de comunicación hace pocas semanas como la gran transformación de Chile y hoy a tres o cuatro semanas de ejercer su gobierno ya lo han bautizado como el paquete chileno, ya la gente está otra vez en las calles desesperada con ese gobierno. De manera que eso tenemos que tener cuidado, hay que enseñarle y explicarle a los ciudadanos que miren bien. Por eso, esta discusión que empezó tan simple, hombre, esos apoyos es importante, que los ciudadanos vean cuál es el cambio que propone uno y cuál es el cambio que propone otro. Porque si es el cambio, vamos a acabar con el ESMAD para que la primera línea nos cuide. Vamos a acabar con la policía para que sean los comandos universitarios los que cuiden a los ciudadanos. Vamos a transformar el empleo para que sea de todos los empleados. No, hay que tener cuidado de dónde va el país. Por eso es importante evidenciar estos apoyos y cuáles son las propuestas reales, porque no podemos permitir que con falsas ideas, falsos programas terminen engañando a la gente y en tres o cuatro meses después de su posesión estemos aquí enloquecidos sin saber qué hacer con este país.